¿Qué es el municipio de Chicoana? En particular, todo lo que tiene que ver en relación al arbolado es un paso hacia adelante en todo sentido para una población, para un pueblo, para una ciudad, en todo lo que significa su estética, su calidad de vida, menor temperatura, o sea, podemos hablar de miles de cualidades que tienen que ver con el arbolado urbano. Y bueno, como toda ciudad, siempre hay deficiencias en cuanto al arbolado urbano, siempre hay cuestiones a mejorar, y así como desde el equipo del INTA vienen trabajando hace rato en todo lo que es un censo de árboles, o sea, trabajando equipo del INTA en conjunto con gente del municipio, hacer un censo de arbolado urbano, detectar cuáles son los árboles que están enfermos, cuáles son los que habría que sacar, en dónde habría que aumentar o qué tipos de árboles habría que aumentar. Entonces, bueno, todo ese trabajo es un trabajo que, como sabrán, digamos, el árbol no es de un día para el otro, es un trabajo que se tiene que hacer a conciencia, con profesionalismo, que significa, tal vez, y ojalá que así sea, poner un vivero municipal para poder trabajar y tener a disponibilidad todo lo que sean plantas forestales, pero también ornamentales, y hacer una planificación, esa planificación se tiene que hacer. En conjunto, nosotros como INTA vamos a aportar los conocimientos y el asesoramiento necesario, o sea que, de mi punto de vista, celebrar este acuerdo, y ojalá que sirva de ejemplo para celebrar mucho más acuerdo en este sentido con otros municipios. En realidad, te diría que desde la misma concepción del INTA, hay tres ejes en el trabajo, es la producción, el cuidado ambiental y es la equidad social. Esos son los tres ejes que nos mueven como INTA. Desde hace unos cuantos años venimos trabajando en identificarnos como institución que no solamente priorice lo productivo, que es nuestro eje fundamental, pero que priorice en el mismo espacio y lugar lo que tiene que ver con el cuidado medioambiental y con la equidad social. Entonces, todo este tipo de nuevos emprendimientos, de acuerdo, tienen que ver con ese lugar que ocupe el INTA, que no tiene que ver solamente con una cuestión netamente productiva, sino con una cuestión que tiene que ver con el buen vivir de la comunidad en general.